La madre de Almairi totalmente enfurecida con algunas personas que están buscando a Almairi y les hace una advertencia y les deja claro que Almairi es un paciente mental y que no pueden buscarlo sin su consentimiento. Vamos a ver todo lo que dijo la madre de Almairi, los comentarios de la gente en las redes sociales al respecto. Y vamos a ver por qué dice esto. Almairi ha estado actuando un poquito raro. Vamos a ver algunos videos de Almairi de esta semana. A ver qué es lo que está sucediendo con Almairi. Dios los bendiga, aleluya, Oscar A. Bendiciones para el pueblo. Yo dije en la entrevista de Almairi que ya yo no estaba fumando hierba, no usando hongos. Ventí, pecador, al fin. Sabe medicina y las voy a apoyar hasta la muerte. Ok, ese fue Almairi diciendo que básicamente él había dicho en una entrevista que hizo un podcast hace poco donde dijo y dejó claro, creo que fue en una, también lo dijo en lo sé todo. Creo que tengo ese video en mi último, uno de mis últimos videos, o el último video que hice con respecto a Almairi. Donde Almairi dice que Dios le dijo que no utilizara ningún tipo de sustancia, ningún tipo de sustancia. Eso incluía la marihuana. Entonces ahora Almairi se contradice él mismo y dijo que los hongos y la marihuana eran su, como su droga de predilección. Lo acabaron de ver y que la iba a defender hasta la muerte. Vamos a ver qué más ha dicho Almairi por aquí. Pero antes de pasar a lo próximo de Almairi, vamos a leer lo que la madre de Almairi dijo hoy en un mensaje que publicó en sus redes sociales bastante molesta. Y vamos a, vamos a narrar. Le dice, mensaje al público y fans del artista Almairi, todo aquel que se corre el riesgo de andar con él, artistas sin consentimiento de su madre, existe un poder legal, será responsable de dichos actos del artista porque se les olvida que es un paciente mental y aprovechen para llevarlo a diferentes lugares, estudios de grabación y ofrecerles todo lo que quiera. Queda publicado hoy 10 de abril del 2023. Muy pocos se preocupan por la salud del artista. Ay, eso fue lo que dijo la madre de Almairi. Vamos a leer los comentarios ahora de lo que está diciendo la gente que están justamente aquí al lado, los comentarios en ese post. Y aquí el primer comentario dice, si se hubiera quedado en Orlando, mejor se veía más tranquilo. El otro dice, el problema de Alejandro, con todo respeto, señora, es que le den drogas. Si él deja los hongos y la fumadera, él está bien. Apenas se mete esas sustancias, su mente se le traslada. Otra persona dice, bien hecho. Otra persona dice, vamos a luchar para que Dios le quite esa dependencia. Otra persona dice, perdona mi ignorancia, pero siempre he querido saber su tipo de condición. Quisiera informarme sobre esto de la salud mental y de cómo se deben tratar a estas personas. Dios lo ayude. No hay amigos, solo Dios. Siguiente persona dice, sinceramente gracias porque nos preocupamos por él y él. Nos sentimos impotentes, no apoyamos a todo el que vemos en ese abuso y la histería con él. Cuando él estaba en Florida, estaba mucho mejor. Espero que mejores. Saludos, Alejandro. Bien hecho por aquellos aprovechados. Otro dice, ojalá que les quede claro a todas esas personas que le están haciendo daño y que al Mayri mejore. Este fue uno de los videos, de perdón, de los posts que hizo la madre. Les voy a mostrar el otro post, pero primero vamos a escuchar lo próximo que dijo al Mayri. Vamos a ver. Bendito el Señor, bendito el pueblo de Dios, alabado a Cristo. Bendita la palabra del Señor, bendita la palabra de Dios. El único libro necesario para salvarte. El único libro que tiene todos los códigos necesarios para que una persona llegue al cielo. Y no necesariamente alguna persona llegue al cielo. Para que una persona sea feliz, así no llegue al cielo. Porque los códigos de Dios, ¿me entiendes? Hace a cualquier persona feliz, así a la persona no le sirva a Dios. Y más adelante estaré hablando de eso. Dios es bueno. Aleluya. Acuérdense, hermano, que Satanás puede estar en su vida gritando aleluya con usted y alabando con usted. Y puede ser Satanás. Dios lo bendiga mucho. Bueno, aquí vimos al Mayri. Se ve, por lo menos en este video que les mostré ahora, se ve bastante cuerdo. En el anterior que les mostré, no se veía muy bien que digamos, se veía con los ojos un poquito virados, los ojos un poquito arrecios, los gestos de la cara y algunas cositas así medias extrañas. Entonces vamos a ver qué fue lo próximo que dijo la madre de Almayri. La madre de Almayri le pide a esas personas, a quienes Almayri llama, que los bloquee. Vamos a ver lo que dice aquí en el primer comentario, que es ella. Y dice, chorro de charlatanes, oportunistas que se aprovechan. Dios tenga misericordia. Dice la madre de Almayri en el primer comentario. Luego, próximo comentario dice, no es amigo el que debes, en que en vez de ayudarlo, lo jode más. El próximo dice, ojalá se dé la entrevista en la que usted dijo que iba a dar para saber toda la verdad de lo que está pasando. Más abajo dice, eso quedé viendo cuando miré a esos disquecantantes cristianos con él, no menciono nombres por respeto y claramente se mira que Alejandro no andaba bien. Espero en Dios se recupere pronto. Bueno, ese que está hablando a lo último, no sé específicamente a qué cantante se refiere, pero lo último que estaba haciendo Almayri es ese video que está ahí, que no puedo ponerle el audio, porque tiene música y obviamente, pues cogería derechos de autor, así que no voy a coger. Ahí sale Almayri cantando una canción. Aquí, vamos a ver qué dice Almayri en esta. Si no tienes el don de lenguas, pídaselo a Dios. Con toda su vida y con toda su alma, pida hablar lenguas. Si es un siervo del Señor, para subir de nivel en la oración, uno tiene que ser don de lenguas, porque cuando tú oras en lenguas, ya no es solamente tú orando, es Dios orando contigo. Cuando tú oras en español o en inglés, o en cualquier idioma, oras tú, que estás orando a la persona, o tienes el don de lenguas, o el Espíritu Santo contigo. Bueno, ahí vimos Almayri nuevamente. Por lo menos en ese último video también lo veo bastante bien. No lo veo con los ojos visoriocos, o no los veo haciendo muecas raras. Si no, lo veo como con los gestos faciales, que son bastante comunes, bastante normales de Almayri. Así que dejándome llevar por estos últimos videos, en contra del primer video que les mostré, que fue hace como una semana, se ve que Almayri, por lo menos aquí, se ve más normal. Entonces, esto que acabó de postear la madre, lo acabó de postear hace un ratito. Esto está fresquecito, ¿sabes? Esto es nuevo. La madre lo posteó ahorita. Así que no sabemos exactamente lo que está sucediendo con Almayri. Pero la pregunta para ti es, ¿crees que la madre de Almayri hace lo correcto en detener que otras personas se traten de comunicar con él, si no es con su consentimiento? O sea, por ejemplo, pues yo, de mi opinión, te puedo decir que ya que Almayri ha tenido tantos problemas mentales, tantas veces que él ha caído en lugares donde los rehabilitan, y él vuelve y cae, y pues ha dicho cosas a otros artistas que después él mismo, cuando está en sí, se arrepiente. Pues yo no le veo nada de malo a que la gente se comunique primero con la madre de Almayri y pues quizás le pida permiso. Pero a la misma vez, pues la creatividad de Almayri se va a ver sumamente limitada porque pues la madre obviamente no lo va a dejar hacer muchas cosas si no está segura. Y quizás no confíe ya en la gente, porque claramente estos mensajes que está poniendo la madre aquí dejan claro que ya ha perdido la confianza ya de mucha gente. Así que nada, mi gente, deja tu opinión. Es Peter Falcón TV. Búscame en todas las redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y también ahora en Spotify. Así que nos vemos la próxima, mi gente. Es Peter Falcón TV. Siempre es ready, nunca es ready. Chequeamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video